Hoy recorreremos el Centro Empresarial San Isidro, Centro Empresarial Real de San Isidro. Vamos a caminar por esta calle que se llama Velaunde. De frente, donde hay una serie de edificios empresariales, hoteles, para conocer más la zona. De la entrada de estacionamiento al Centro Comercial Camino Real. En la descripción está el video que hice hace poco, sobre la remodelación de las tres torres. Un mini market al frente. Estamos llegando ya, acá está un hotel. El hotel se llama NovoTel. Esta avenida Velaunde, Vilaunde, es la continuación de Paz Soldán, Canabal, Borreira, Andaruna, Paz Soldán y esta avenida Velaunde. Esta avenida se llama Centro Empresarial Real, distrito de San Isidro. Vamos a ver si podemos ingresar. La avenida se llama Víctor Andrés de Launde. Entramos, ahí está, una serie de edificios no tan modernos, algunos son de antiguo. Acá están, ¿no? Acá hay una especie de jardín bien elegante. Aquí no hay un restaurante, creo que es, y acá está ahí un paso petonario y un estacionamiento, ¿no? Quinoa, café, también es edificio con plantas, ¿no? Las plantas de diferentes colores. Las flores, ¿no? Las plantitas son elegantes. Son bugambilias, que son esas plantas. Y al frente hay otra plazuelita con más plantas llamativas, ¿no? Plantas que crecen solo a esa altura, como estas cintas de novia y el pasto americano. Este diente de ajo, esta cinta de novia y pasto americano. Aquí hay una zona de donde te puedes conectar con Wi-Fi. Si vamos caminando y conociendo esta zona, hay otro edificio. Aquí hay un edificio con diseños de multicolores. Acceso a la playa de estacionamiento. Son varias torres, ¿no? Están por números. Real 1, 2, hasta la 6. Aquí estamos, ¿no? Esta es la ciudad real, está Real 2, que está al frente. El 6, que está a nuestra derecha. Y al frente, siguiendo más adelante, está a la 3, 7, al 12. Acá está una entradita bien elegante con estas plantitas. Están varias plantas. Muy bonito, ¿no? La entrada llena de plantas. Sí. Qué elegante está esta zona. Llegamos a un edificio que también está con enredaderos, ¿no? Plantas enredaderos. Elegante de la zona. Están las plantas. Sigamos de frente. Ahí están los cocheros. Aquí otro edificio con más plantas, muy bonitas. Acertado, este diseño natural. Mira, todas las plantas, entre ellas, acalifas, chifleras. Primera vez que vengo a esta zona y está bien bonito. Se siente aire puro pasando por estos muros vegetales naturales. No hay bancas para sentarse. Y, por supuesto, con plantas. Acá hay más setones. Con más plantitas bugambilias. Ahí tenemos restaurantes. Todos los torres tienen un número. Tiene 8 hasta el 12. Este edificio. Hay un incono ahí. Las banderas. Correga, Japón, Brasil. Sigamos conociendo y recorriendo la zona del Centro Empresarial Real. Y acá se ven las torres del Camino Real. Es remodelación. Sigamos caminando. Salimos, creo, a la avenida Aurelio Mino Quesada. Aquí hay restaurantes. No hay mucha gente. Son las 2 de la tarde. Ahí está, mira. Acá hay una especie de... Real 12. Esa es la torre. Tienes unas lunas que ven todo, ¿no? Vamos a descender por esta zona. Y seguir conociendo. Ahí está, mira. Acá se deparó también de las torres. Está anotado. Es una escultura que representará. Aquí parece un rostro humano. Hay una terracita con macetones. Y ciclo parqueadero. Estamos llegando a la avenida Aurelio Mino Quesada. De las palmeras. Y el jardín bien cuidado, ¿no? Mantenido. Acceso vehicular y peatonal. De noche habrá que ver también cómo es. Esos edificios son que rodean la avenida este... Pezet. Si no me equivoco, el Golf. Esa es la calle Chapehuanca. Esta es la calle Chapehuanca. Vamos al frente. Acá han hecho un parque. Este terreno está acercado hace años. Y ahora está abierto, ¿no? Y han hecho un parque. Acá están las plantas que han sembrado con riego por goteo. Esta parte de las torres... ...de esta, del centro comercial del Camino Regla. Esta es Chapehuanca, ¿no? Esta es Chapehuanca. Miro que esa es la otra. De ahí sigue Pezet. Chapehuanca, Chapehuanca. Llegamos a la avenida Camino Real. Donde empieza también la avenida Libertadores. Donde también ya la filmé totalmente. Está remodelada. Han cambiado lo que es el asfalto antiguo. Este es el parque Murillo. Pero bueno, esto sería otra película más. Sigamos caminando alrededor del centro de empresarial real. San Luis Ullo, de la avenida Santa Torribio con calle Chapehuanca. Vamos a caminar por esta zona. Donde hay edificios de departamentos y viviendas. Que pronto esa que está ahí, la hay un carro relacionado. Quizás en un futuro se convierta en edificio por amplio del terreno. Un terreno agrandazo es. Al frente hay una residencia. Creo que es... Vamos a averiguarlo después. Ahí está, ¿no? La entrada. Se ve algo abandonado. El jardín también. Acá hay edificios, ¿no? Que pronto, quizás, sea otro condominio. No, acá se siente tranquilidad. Eso que está al frente creo que es un colegio. Ahí está, ¿no? Elegante. Es zona de San Isidro. Está a la altura de... Camino Real con este... Víctor Andrés de la Onda. Este es parte del Centro Empresarial Real. Estamos en los alrededores de la Avenida Santo Toribio. La velocidad máxima acá. Este es el colegio, ¿no? O sea, Santa Úrsula. La velocidad permitida, 30 kilómetros por hora. Se siente tranquilidad, ¿no? Los pajaritos, las aves. Hay bastantes nidos hoy en este árbol. Está empezando a lloviznar. Estamos en el colegio. Se puede girar en U. Es otra entrada. Están los espacios patronales. Con diseño 3D. Ya filmamos adentro. Mis mocepitas. Con bugambiles, ¿no? Estas son las plantas. Los cercos, ¿no? Los cercos de... Ideales para hacer con... No va a poner cemento hasta lo verde mejor. Arbustos, también en el acceso. Este es el colegio, Santa Úrsula. Este es otro edificio empresarial. Con diseños, ¿no? Futuristas. Y el levante, ¿no? Está el patio del colegio. Está con techo. O sea, llegamos de nuevo a la avenida Víctor Andrés de la Hunde. Acá, llegamos, seguimos caminando. Acá, cerca estamos en lo que es la avenida también, este... Jorge Pasadre. El cual, ya la filmé también, totalmente. Hasta la avenida Víctor Andrés de la Hunde. Ahora estamos en la calle Las Palmeras. Igual de San Isidro. Acá hay varios edificios también modernos. Estamos llegando a la avenida Jorge Basadre. Esa es una de las avenidas donde... Donde están las embajadas, ¿no? Están embajadas en México. Entre otras. ¿Ya está? Ya la filmé totalmente esta avenida. Ahí están, Las Palmeras con Jorge Basadre. Acá fueron Perú. Acá se ve el edificio que está en... Donde empieza Camino Real. Y vamos a entrar por esta zona. También empresarial, ¿no? Aquí está. Se llama Torre Azul. Este edificio grande, ¿no? Moderno. Esta avenida ya la filmé totalmente también. Ya la estoy colgando esta semana. Este edificio bonito también. A la costa hay un edificio antiguo, ¿no? Pues el color está descuidado. Falta ya pintar. Para que se vea más atractivo y elegante, ¿no? Hay tiendas... de encierres... para el hogar. Vamos a ingresar por este lado. Un kiosco. Ya está. Vamos a entrar. Torre Roja se llama el otro edificio, ¿no? Estamos ingresando a este complejo de edificio. Este es un espacio grande. Ahí hay bancas para sentarse. Vamos a ver qué hay en esta zona. Este tren ya la filmé, pero fue... una pasada fugaz. No al detalle. Acá hay escaleras. Se puede ver un letrero que dice Goldin. Goldin ya quebró y no existe. No tiene suficiente área verde. Por lo que no lo hace atractivo. Por estas zonas, ¿no? Que dicen invertido más en un... unos arbolitos. Hay espuestas palmeras. Fuerzas palmeras demoran una eternidad para el tesoro, ¿no? Acá hay un cine. Vamos a ver las películas que había. ¿Qué películas hay? Mientras, este es conmigo. ¿Ven? El tiempo sacado en la julia de 2020. Los nuevos mutantes. Scooby. Mayo de 2020. Las películas no se vieron por la pandemia. La boletería. Están las más películas. Y cuando empezó la pandemia. Esta es VK Multicines Basadre Platino. Cuando empezó la pandemia. Este... Se canceló todo. Conciertos. Obras de teatro. Cines. Institutos, universidades, colegios y todo. Ahí se ve. Azul y Torre Roja. Ahí está, ¿no? Multicines de subcambio. No está abandonado. Solo que no hay atención. Con el capítulo de comidas, los salarios. Van a estar cerrados. Acá está el acceso. Vi capas, no han puesto plantas porque es de estacionamiento, ¿no? Acá sí es de estacionamiento. Ahí está la entrada. Por eso no hay árboles. Llegamos a la Javier Prado. Oeste. Con esto concluimos el video. Que solo pensé que iba a ser el centro que se veía real. Pero me di cuenta que había otras zonas como esta. Y le iba a filmar anteriormente. Pero más al detalle quería hacerlo. Sí. Esa es la casita amarilla con marcos verdes. Es el instituto de portugués. No sé si iba funcionando. Quidió aprender portugués. Pero justo empezó la pandemia, ¿no? Y eso fue todo. Y se aprende por internet, ¿no? Algunas palabras. Se ven hasta la próxima con otro video. Nos vemos en el otro. Acá, ¿no? Kiosco de Piedritos. Dos de Mayo al frente. Alguna cuadra. Palmeiras, Javier para oeste. Hasta la otra película. Se ve también en el parque. Castilla de Lince. Antes de terminar el video que iba a ver algo, ¿no? Ya no es instituto de portugués. Es un mini market. Minimarket. Es una bodega, mira. Bodega, mini market. Producto. Hasta la próxima con otra película. Nos vemos.